Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de Canal Coim para llevar a cabo esta rueda de prensa y, cómo no, a nuestra presidenta provincial de Nueva Generación en Málaga, Jessica Trujillo, a la que tenemos que darle la enhorabuena por este cargo que viene desempeñando desde hace poco tiempo, pero que estoy segura de que continuará velando por los intereses de todos los jóvenes malagueños. De la mano de nuestro secretario general, Juan Antonio Bernal, del que también estoy segura de que pondrá a los jóvenes coineños en lo más alto de toda la provincia. Como hemos podido saber, vuelve a estar presente en la estructura provincial de Nueva Generación. Este municipio, Coim, seña de que sigue en pleno crecimiento y siendo un referente provincial. Y no quiero despedirme sin antes recordarle a todos los jóvenes de Coim que Nueva Generación está aquí para escucharlos, para que nos hagáis llegar todas vuestras propuestas e ideas. Es por eso que, a partir de la semana que viene, todos los miércoles estará abierta nuestra sede para que podáis proponernos todas las propuestas e ideas que tengáis para mejorar nuestro municipio. En primer lugar, muchas gracias aquí a los medios de Coim, municipio en el que estamos hoy, un municipio amigo muy relevante para la provincia de Málaga, gestionado de manera muy brillante con un equipo de gobierno que se desvive día a día por dar la cara y estar al frente de un municipio tan complejo y a la vez tan apasionante como es el municipio de Coim. Estamos encantados de estar aquí hoy los miembros de Nueva Generación de la provincia de Málaga, además acompañados por los chicos de Nueva Generación de Coim, que están despuntando muchísimo en nuestra organización a nivel provincial porque tienen muchísimas ganas de trabajar, tienen muchísimas ganas de trabajar en equipo, de aportar para mejorar la vida de sus vecinos, no solamente de su municipio, sino también de la provincia de Málaga, para lo cual siempre, sin lugar a dudas, van a encontrar las puertas de nuestra organización abiertas. Y el motivo de esta rueda, de esta pequeña reunión que estamos manteniendo hoy aquí, es denunciar que la cuesta de enero está costando más que nunca. ¿Por qué? Pues porque entendemos que tenemos un gobierno que está absolutamente desconectado de las necesidades que tiene nuestra sociedad y sobre todo de las necesidades que tienen los jóvenes malagueños. Nos encontramos diariamente con un gobierno que habla muchísimo de progresismo, que habla muchísimo de consecución de derechos sociales, pero que hemos llegado a la conclusión de que llegar a fin de mes no será uno de esos derechos sociales que le preocupa al actual gobierno de España. Porque el señor Sánchez y su muy numeroso socio ignoran repetidamente propuestas que entendemos que son útiles para la sociedad, para los jóvenes malagueños y para los jóvenes andaluces. Porque parece que han entrado en la dinámica de ignorar constantemente todas aquellas propuestas que no estén formuladas en catalán, como también están acostumbrándose a ignorar todas aquellas propuestas que no se articulen en forma de coacción o de amenaza, que es también lo que tristemente vemos diariamente cada vez que encendemos la televisión y ponemos el telediario. Vemos como el gobierno de España está siendo constantemente chantajeado a cambio de medidas que benefician a unos pocos y que en absoluto nos benefician a todos los españoles. Las últimas propuestas que han sido ignoradas son las propuestas que hizo nuestro líder a nivel nacional, que hizo Alberto Núñez Feijóo, y entendemos que eran unas propuestas absolutamente razonables y sin ningún tipo de ideología. Unas propuestas que me han sido muy útiles para aliviar la delicada situación que están atravesando nuestras familias durante esta cuesta de enero, que todos sabemos que siempre ha sido un mes muy complicado, si no el más complicado. Pero propuestas que han sido ignoradas, la primera de ellas fue la rebaja del IVA, la rebaja del IVA que nuestro partido pretendía y solicitaba que se hiciese extensiva a el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, que son productos básicos de la compra, sobre todo teniendo en cuenta que los alimentos, que la cesta de la compra ha subido un 12% en 2023. Es decir, las familias al mes están gastando 90 euros más de lo que gastaban en 2021, lo cual supone 1.000 euros al año más en cesta de la compra de lo que gastaban en 2021. Frente a esta situación, parece que al Gobierno no le ha parecido oportuno la bajada del IVA de estos alimentos tan básicos en nuestra dieta. También han rechazado la rebaja de las facturas de la luz y del gas, en lugar de mantener el IVA al 5%. Hubo épocas en este país en las que la izquierda hablaba de pobreza energética y parece que ese término ya se nos ha olvidado y no nos preocupa que a los malagueños nos cueste muchísimo encender la luz o usar el gas. Otra de las grandes propuestas que ha reivindicado el partido y que lo sigue haciendo es la rebaja del IRPF a esas rentas inferiores a los 40.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que el 75% de los contribuyentes ganan menos de 30.000 euros. Por lo tanto, una rebaja a todos aquellos que cobran menos de 40.000 aliviaría a un número infinito de familias españolas y malagueñas y también ayudaría un poco a mitigar esa pérdida de poder adquisitivo que venimos experimentando desde hace bastantes meses.